Pues yo creo que la primera vez que notas que algo de gracia puedes hacer es en el ámbito escolar, porque es un público como ya un público más real, porque el público familiar, que es donde a uno le han reído las gracias siempre, pues ese cuenta menos, si tu madre ya no te ríe las gracias o tu padre, ahí apaga y vámonos. Eso en el colegio y luego ya con público real, que no ha pagado una entrada, pero sí que haya una audiencia como de público, de espectáculo, de tablas, es las actuaciones de la urbanización en los veranos, donde ya ves que tu humor ahí encima del escenario produce la carcajada. Es verdad que yo era un público muy mainstream y yo tiraba de recursos un poco primarios, como por ejemplo una invitación de Rocío Jurado, en la que yo además cuando veía que la cosa decaía, pues a lo mejor me sacaba una teta. El sitio donde veraneamos, el típico pueblecito de interior, así de montaña, con los chalés cerca del pueblo, pueblo pequeño, y ahí se montaban las fiestas de verano, muy familiares además, de los cuatro vecinos, cuatro disfraces, el que le daba la nota, el que subía un poquito la puesta era mi padre, que a lo mejor se ponía una falda y debajo de la falda se ataba un pepino. Yo he mamado un humor de trazo gordo, entonces claro, luego me he tenido que ir depurando un poco, pero ese era el humor con el que yo he crecido. O sea que aquí estoy.